Música Buenos días a todos, gracias por acercarse hasta Santiago del Teide lo que hoy, lo que esta mañana nos reúne es el programa cultural La Quinta Fiesta de la Palabra encuadrada dentro del mes de abril el Abril con Letras Municipal el objetivo principal de este programa es desarrollar el gusto por la palabra y la comunicación es una apuesta por el cuento y la literatura a través de la palabra oral y escrita sabemos y somos conscientes de que, bueno corren unos tiempos un poco peligrosos y dificultosos para la palabra pero bueno, no vamos a ceder ni a desfallecer en ese intento por hacerles entender y hacerles partícipes de la magia que encierran los libros y los cuentos en cualquiera de su forma o contenido necesitamos no solo a nivel municipal sino yo pienso que a nivel mundial amantes de la cultura necesitadas de las necesidad de las letras y enamoradas de la literatura si es verdad que he empezado esta rueda de prensa y no he presentado a Cayetano factoría de cuentos buenos días dicho esto paso a detallarles las actividades que hay durante el mes de abril y luego pasaré la palabra a Cayetano para que nos explique las novedades de la fiesta de la palabra el lunes 8 de abril en la biblioteca del puerto de, perdón de Santiago del Teide el 9 el martes 9 de abril en la biblioteca de Tamaimo y el miércoles 10 de abril en la biblioteca del puerto tendremos unas charlas sobre la poesía canaria por don Juan Carlos Pérez Ferrer el jueves 11 de abril y el 25 de abril contaremos con una con una actividad nueva que hemos introducido dentro de este programa que es el micro abierto y contaremos con la experiencia de Rosa María Ramos Chinea para nosotros un verdadero honor tenerla con nosotros y moderará esta actividad Alicia León Fleita el lunes 22 de abril y el 24 también en las distintas bibliotecas justo por el orden que he citado antes tenemos las actividades con los más pequeños que es maquillando el cuento tendremos a los bibliotecarios y las ludotocarias también el 26 de abril finalizaremos la gala con la gala de poetas que es nuestra la tercera edición y donde homenajeamos esta vez a título póstumo a doña María Gorrín Lorenzo para nosotros conocida como María Paloma una caladora y poetisa muy importante sobre todo en el núcleo de Arguayo contaremos también con la actuación de Marta Solís y el espectáculo unido en el patio del ayuntamiento no quisiera terminar mi intervención sin dar las gracias especialmente a los colegios y al instituto sobre todo a sus profesores y a sus directores porque la fiesta de la palabra y en sí todo el mes de abril para nosotros es muy importante el trabajo que se realiza en ellos nos dejan entrar con este programa nos dejan trabajar con los alumnos y ellos trabajan con nosotros por lo tanto creo que debemos estar bastante agradecidos además de a padres bibliotecarios ludotecarios Cayetano don Ernesto Rodríguez Abad a todas las personas que hacen posible que primero que yo pueda estar sentada aquí presentando este programa porque sin su trabajo esto no sería posible buenos días a todos gracias por la presentación felicidades al ayuntamiento por no solo por esta iniciativa sino por los cuatro años anteriores que han apostado por por la palabra por la palabra dicha por la palabra narrada escrita comentada criticada yo creo que es la la fuerza hoy en día pues creo que todo se ciña en torno a la palabra la fuerza de la palabra muchas gracias a ti a tu equipo al ayuntamiento por permitirnos participar en esta iniciativa en primer lugar en esta quinta edición me gustaría hacer referencia al cartel este año hemos tenido el verdadero honor y aquí lo lo podemos apreciar de contar con la participación de un ilustrador internacional llamado Horacio Sierra de México y él un poco con las con las características que nos quería que el ayuntamiento quería que transmitiéramos en este cartel pues vemos inicialmente lo que es la fiesta en sí de la palabra vemos como el personaje que se ha creado juega con los libros juega con la palabra yo creo que es algo muy importante hoy en día luego si se fijan el ilustrador ha captado muy bien lo que nos había transmitido el ayuntamiento como ha reflejado los almendros en flor y de manera muy discreta porque no querían perder el protagonismo del personaje el teide al fondo esos son dos elementos importantes que se han querido transmitir en este cartel a partir de ahora en las futuras ediciones de la fiesta la palabra pues contaremos con esta mascota vamos a llamarlo de alguna manera que será un poco el mensajero de esta fiesta en segundo lugar quería destacar el proyecto que se ha hecho tanto en el instituto como en los diferentes colegios municipios como bien comentó María José yo creo que la implicación del profesorado ha sido muy importante si es verdad que la de los niños es lo más importante pues sin su participación no sería posible pero sí que ese apoyo ese asesoramiento que hemos tenido por parte del del profesorado pues esto ha salido adelante del mismo modo que el año pasado hemos editado un pequeño libreto con todos los cuentos que han escrito diferentes niños del municipio de los diferentes colegios y en lo que es los días fuertes del festival pues contaremos con diferentes invitados de manera de la parte más narrativa contaremos con Yoshi Yoki un narrador japonés afincado en Barcelona que tanto actuará para niños como para adultos la parte adulta tiene su característica que son cuentos eróticos con mucha mucha elegancia respetando la tradición oral japonesa y yo creo que una manera también de captar el interés del público adulto también tendrá espectáculos para el público infantil que también a los niños que también lo que buscamos es el gancho el atraerles a este mundo el ser japonés vestido con su vestido tradicional japonés también eso le va a hacer que a los niños le llame la atención luego tenemos el honor de contar con Ernesto Rodríguez Abad que que forma parte del equipo de la dirección de este festival que junto con dos músicos con Samuel Labrador y Tomás García que pertenecen a la escuela de música del municipio para un espectáculo bastante bonito para inaugurar este festival luego contaremos con Héctor Ruiz Verde un narrador de los hilos lleva trabajando con nosotros y sobre los escenarios más de 15 años si no me equivoco y es un verdadero placer que esté aquí él actuará conjuntamente con Ana Liri una narradora francesa que las casualidades de la vida vino a formarse en Tenerife a través del Erasmus conoció el festival del cuento de los hilos se especializó en la narración oral y ahora vive y trabaja en Tenerife para los cuentos reiterar de nuevo todos los agradecimientos a las personas que hacen posible que este programa salga adelante y no me cabe sino invitar a degustar ese picnic de cuentos y todas las actividades que se desarrollen durante la semana que viene en este municipio muchísimas gracias a todos ¡Gracias!